Y a mi niño de Venezuela Venezuela es una vela incendida que no la apaga nadie Vamos a darle una mano a Venezuela Bien, estamos de vuelta con nuestro espacio Buenos Días a través de las pantallas de Somos Televisión Seguimos conversando justamente con dos especialistas en el tema de la materia del maquillaje Justamente como lo dice la canción Huele a Navidad y Navidad es sinónimo de mujeres bellas y por supuesto de ese interés que sienten por maquillarse y por presentar un buen maquillaje en estas fiestas especiales Por ello mi compañera María Laura Martínez se encuentra en otra área del estudio justamente mostrando parte del trabajo de una de las chicas que vino hoy a mostrar su talento, María Laura Claro que sí Enrique, yo me encuentro al lado de Hany Meléndez maquilladora profesional y de nuestra modelo que en este momento Hany está maquillando y nos va a comentar un poco de cómo pueden aquellas mujeres que desean en esta temporada decembrina estas nuevas tendencias que ya está culminando el 2016 sin embargo ya para el 2017 tenemos nuevas tendencias, nuevos colores y un poco de esto nos va a comentar Hany ¿En este momento qué le estás realizando a nuestro modelo? Le estoy haciendo las cejas 3D que son el efecto shading vienen degradadas desde lo más claro hasta lo más oscuro para resaltar su mirada ¿Cómo pueden hacer a todas aquellas personas que en este momento nos están viendo para lograr este efecto? porque inclusive muchas mujeres lo han intentado y no lo han podido lograr Bueno, en la práctica está el experto con mucha paciencia van a poder hacerlo hay chicas que me dicen no, no puedo, una ceja me queda más, una más arriba con el corrector corregimos todo un poquito de polvo y las cejas quedan perfectas Pero este efecto se logra utilizando el lápiz de cejas y también un poco de polvo ¿Se logra este efecto? Para lo que es la parte de adelante que es lo más claro se le coloca al final después de que esté terminada la ceja se le coloca un poquito para que aclare la tonalidad y vaya desde claro, medio a oscuro Esto es muy importante porque hay unas personas que no saben utilizar la tonalidad adecuada para sus cejas y utilizan una que no les queda bien ¿Cómo hacen estas personas para saber cuál es su tonalidad correcta? Lo que son las chicas que atira no deben de usar los que son los colores marrones oscuros porque le marcan demasiado lo que es las fracciones de la cara El color negro no se usa en ninguna de las cejas ya que esto hace que el efecto sea ceja de tape como le dicen coloquialmente Pero sí, lo ideal es que siempre tengamos una sombra marrón clara o una marrón oscura del resto la negra no se utiliza Ok, otro punto muy importante que todas aquellas personas también aquellas chicas que nos están mirando también se preguntan es ¿Qué tonalidad debo usar según mi color de piel? Bueno, para ella que es de color clara podemos jugar con cualquier tipo de color no tiene ningún límite pero para las personas morenas lo que son los colores tierra, dorado, beige son los que resaltan le resaltan a su tipo de color Porque hay algunas chicas que inclusive se toman unas fotografías y se dan cuenta que tienen como una especie de máscara Sí Utilizan unas bases y un polvo que son mucho más claros que su tonalidad de piel Entonces, ¿cómo evitamos esto? Bueno, lo ideal es probar la máscara perdón, la base en la parte del cuello o en lo que es el cachete Al momento de comprarlo Al momento de comprarlo porque esto, el color de lo que es la muñeca no va igual al de la cara Ya que la cara se llega a quemar un poco más Pero sí, lo ideal es siempre tener un color uno más oscuro y uno más claro para lo que hacer, el contorno del high El color más oscuro en las partes de los pómulos en la nariz y en la frente para profundizar Vemos como ahora se están utilizando con frecuencia ya es popular la paleta precisamente de contornos Sin embargo, algunas personas que no lo saben utilizar ¿Cómo podemos utilizar esta paleta? Bueno, mira Lo que es lo que es las paletas de maquillaje que son de 15 colores no se recomienda porque son muy grasosas Lo que son los, la, lo que ¿Cómo te digo? Los que son las, los panestés son los que más se recomienda Las paletas que vienen de muchos colores que son 15 no es recomendable porque, este, ¿cómo te digo? No es recomendable para una persona que no lo sepa utilizar o no es recomendable en todos los casos No es recomendable porque son muy grasosas y el efecto del maquillaje se pierde coloquialmente Ok, vamos a continuar no te distraigo más para que continúes trabajando en nuestro modelo y vamos a ver el resultado final Enrique, voy contigo Bien, efectivamente de verdad que el trabajo que se puede observar a través de las pantallas es bastante impecable y vemos a nuestra bella modelo Katherine Montoya Nosotros por supuesto acá vamos a seguir conversando justamente y quisiera saber ¿Cuáles son esos cuidados que debe tener una mujer cuando se maquilla con productos de calidad como el que ustedes ofrecen? Pero sabemos que esos productos pues hacen que el maquillaje dure pero los cuidados que debe tener una mujer para que el maquillaje dure más tiempo ¿Cuáles son? Ahorita que comentaste lo del maquillaje que dure ahorita hay una tendencia y unos productos que son de excelente calidad voy rapidito aquí que es el primer que es como lo que uno utiliza antes de aplicar el maquillaje el primer y el sellador son productos son dos productos esenciales si tú quieres durar todo el día maquillada busca esos dos productos porque son productos que de repente si acaso necesitas un retoque de algún polvo y listo más nada con respecto a lo que me preguntabas del cuidado de la piel es muy importante desmaquillarse eso es esencial así si no tienes una limpiadora de tal marca no importa así sea con un jaboncito lo ideal una toalla desmaquillante o aceite aceite menem aceite de bebé con un algodoncito tú te desmaquillas bien los ojos todo el rostro eso es esencial número uno porque es el cuidado de la piel número dos a veces vemos muchachas de 25 años que aparentan 35 36 y es evidentemente porque se maquillan desde muy jóvenes y no tienen ese cuidado de la piel es necesario eso es necesario el uso de productos de la limpiadora como te dije si no tienes la limpiadora bueno usa de repente el aceite con algodoncito y un buen jabón y aplicar una crema hidratante cualquier marca pero una crema hidratante que es lo que va a hacer que tu piel perdure evidentemente tomar agua tomarse sus vitaminas de vez en cuando las vitaminas que son esencial para el piel para el cabello para las uñas eso es ustedes ofrecen también desmaquillantes especiales justamente si tenemos un desmaquillante que también es importado es un aceite eso es muy práctico porque antes de cualquier limpiadora el desmaquillante porque si usas solo limpiadora va a número uno vas a consumir demasiado producto y no se te va de repente te caen residuos de lo que es el maquillaje sobre todo de los ojos que es donde más más utiliza uno maquillaje y la base evidentemente se usa el desmaquillante y luego la limpiadora los desmaquillantes que tenemos es como de 175 ml aproximadamente son de excelente calidad me gustaría no sé si lo puedo hacer ahorita dar nuestras redes sociales por supuesto la red social del instagram es arroba oasis online 1 ahí siempre estamos ubicando todos los productos que nos están llegando el correo electrónico oasis punto oasis online uno arroba gmail punto com el móvil es 0426 552 0978 ahí tienes whatsapp mensajes de texto ahí nosotros atendemos full clientes a través de los whatsapp y estamos ubicados nuestra tienda física está en la avenida 20 entre calles 22 y 23 en el centro comercial barquicentro barquicentro está entre 22 y 23 es la única entrada que tiene el centro comercial por la 22 suben las escaleritas el segundo local que te encuentras a mano izquierda ahí vamos a estar nosotros nuestro equipo de trabajo somos un equipo de trabajo conformado por 5 mujeres especializadas con ganas de darte una buena asesorita con ganas de entregarte la mejor asesoría para tu belleza y para tu negocio eso es importante ellas van las chicas se trasladan hasta su negocio van de repente a comprar que se yo cualquier producto y ustedes le recomiendan quizás otro o le dicen mira de acuerdo a tu color de piel te correspondería usar este mira totalmente así lo hacemos o sea porque es la idea lo que yo le comentaba a María Laura la idea es que el cliente no se vaya solamente compre un buen producto compre un buen producto de excelente calidad de excelente precio y aparte me atendieron me asesoraron yo definitivamente nosotros nos hemos caracterizado por el servicio que le prestamos al cliente porque no es una tienda nada más que vas a buscar un producto es atención también lo que ofrecemos y aparte de eso las chicas van tenemos las ventas a través de la tienda física pero también lo hacemos a través de whatsapp a través de instagram y hacemos envíos a nivel nacional eso es muy importante ya tenemos muchísimo tiempo trabajando así somos una empresa responsable manejamos todo lo que son listas de precios nos solicitan listas nos solicitan productos después que hemos confirmado con el cliente que esto es lo que realmente me pidió estas sombras con estas tonalidades uno confirma confirma precio embalamos excelentemente bien con la seriedad que nos caracteriza y hacemos el envío a través de una de las empresas a nivel nacional pues interesante todo lo que dice nosotros vamos nuevamente a retomar con María Laura Martínez quien por supuesto tiene más detalles de cómo avanza este maquillaje especial que hace a nuestro modelo Katherine Montoya claro que sí Enrique nosotros continuamos en compañía de Hany y de nuestra modelo que Hany sigue trabajando en ella y vamos a conversar un poco Hany hay también muchas inquietudes muchas incertidumbres que se hacen muchas chicas de que es lo que me queda bien según mi tono de piel ya lo hemos comentado sin embargo un punto muy importante los colores para esta nueva temporada 2017 ¿qué colores se estarán manejando? y también esta temporada decembrina ¿qué colores aproximados se van a estar a manejar? lo que es el dorado el platillado y el bronce son los que se están manejando más ahorita para lo que es este tipo de maquillaje este es el tipo de maquillaje más solicitado lo que es ahorita los últimos 3, 4 meses ¿por qué? porque es el maquillaje más boom por decirlo así que están usando las estrellas entonces todo el mundo quiere llevar el maquillaje de ojos árabes o el maquillaje 3D que es el efecto de ojo ahumado pero ahorita lo que tiene es un efecto de brillo en el centro del párpado es decir que todas aquellas chicas que quieran estar a la moda tienen que estar pendientes entonces de lo que utilicen las celebridades exacto porque ahorita todo lo que se maneja es con las celebridades ok y un punto también muy importante ¿está de moda el maquillaje como lo denominan algunas personas? ¿cargado o mientras menos mejor? bueno este tipo de maquillaje solamente se usa los ojos cargados no puedes usar los labios un tono más oscuro porque lo que hace es que le haces el contraste entonces ¿qué hace? o estás alumbrando aquí o estás alumbrando aquí lo ideal es siempre tener los ojos bien llamativos para que lo que es los labios estén suaves pero si lo que es el maquillaje cargado es la última tendencia del 2016 es decir si tengo mucha sombra mucho delineador tiene que ser el color de mis labios un color suave un maquillaje un tono más claro que haga el juego con lo que es la paleta de sombra que estás usando ok vamos a ver como continúas con nuestra modelo para ver el resultado final recordamos a todas aquellas personas que no es necesario como lo has indicado Hany que necesiten una amplia gama de maquillaje para poder lucir bien solamente se necesita una buena base un polvo un iluminador y entre otros accesorios que son indispensables para todas aquellas chicas que queremos lucir bien Enrique vamos contigo bien nosotros Mariela ahora vamos a hacer una pausa en breve estamos de vuelta con más de su espacio buenos días a través de las pantallas de Somos Televisión al regreso vamos a ver ahora si el resultado de este excelente maquillaje ya volvemos Rodríguez Mayor pues huele a Navidad son los cardenales que están tocando ya huele a Navidad se siente la alegría